Tras las fuertes lluvias que se presentaron en días pasados, el tren de Balsequillo se ha visto afectado por la poca atención recibida, pues a simple vista se ve la hierba crecida, llantas viejas, bolsas de plástico, pañales, cubrebocas y más basura acompañado del estancamiento del agua, que sirve como criadero de moscos. Asimismo, los puentes que permiten el paso entre los dos sentidos del libramiento se encuentran en muy mal estado, siendo un peligro para los que transitan diariamente desde el puente ubicado a la altura del seminario hasta el tecnológico. Pero eso solo es el principio, pues habitantes de la colonia Santa Cecilia también han sido víctimas de la poca atención y limpieza que se le ha dado al dren a la altura de dicha colonia, pues refieren que son ellos mismos los que se han tenido que juntar para desasolvar y quitar todo el escombro que obstruye el paso del agua cuando llueve, provocando el desbordamiento del dren, haciendo que el agua se meta al interior de sus casas. El agua llegó hasta acá, hasta arriba pues, y sí, los vecinos sí le afectó mucho de la parte de acá, se fue hasta el panteo al agua sucia. Meto mi rastrillo, ahí voy sacando la basura y voy quemando todo. Pero a pesar de haber levantado firmas y de haber acudido al Palacio Municipal hace un año solicitando el apoyo para la limpieza y mantenimiento del dren, es fecha que no se ha dado una respuesta y que al contrario, con el paso del tiempo, se ha ido intensificando el problema. Limpian el canal porque pues no nos hacen caso, vamos, nos apoyamos, pero no, este, y ahora con las lluvias, pues cuando se tapa el puente allá abajo, toda el agua se regresa y nos afecta mucho acá. El foco de infección es bastante alto, pues refieren que ya no solo es el agua que se acumula lo que les afecta, también el mal olor que este despide por los desechos de animales que tiran, así como los desechos de las granjas que desembocan ahí. Además de eso, la cantidad de mosquitos derivados del agua que queda estancada en el lugar, provocando el temor de que los vecinos se contagien de dengue, además de infecciones de garganta y estomacales. Todo el canal huele muy mal, apesta, entonces eso es contaminación para las personas. Con imágenes de Ángel Cruz para Meganoticias, Jennifer Martínez Ibáñez.